Música Ya con esa me despido la iguanita se acabó Ya con esa me despido la iguanita se acabó Que se te ame la abuela como un ron de acabeñón Que se te ame la abuela como un ron de acabeñón Uy 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 que bueno tan fea, miren como se penea Uy 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 que guarda tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, y uy que ya se subió Uy 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 que gusta su pueblo, y uy que ya le encontró Uy 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 que se anda con ella, y uy uy que ya se metió Y este es el sabor para toda mi gente que le gusta la música norteña ¡Uepa! ¡Uepa! Y este es el sabor para toda mi gente que le gusta la música ¡Uepa! ¡Platana! ¡Use caro, se caro, se caro, se caro, se caro, se caro! ¡Gracias! ¡Gracias!